de uso de suelo, entonces acá de repente las personas se van a quedar sin que les paguen, sin que les indemnicen. Pero se menciona que al Estado le tocaría pagar 800 millones de lempiras, por este caso de Ciudad del Ángel, para indemnizar a los habitantes. Imagínense porque el Estado somos nosotros, el pueblo, o sea que nosotros como pueblo vamos a pagar, si es que eso es así, a pagar algo que es responsabilidad de una o dos personas, o de dos instituciones, que en mi opinión, insisto de que es incapacidad, incapacidad de verificar, porque mire, con solo el hecho de ver las viviendas como fueron construidas, si usted se fija que no se destruyen por pedazos o por segmentos, se destruyen en su totalidad, significa que ya había una evidencia de que tenían que construir las viviendas preparándose como para una posible falla. Entonces, yo creo que aquí lo que tiene que haber es deducirle la responsabilidad, no solamente a estas personas, sino a las personas que realmente estaban al mando de la institucionalidad, y es más, a la misma constructora, porque si usted vende algo, usted también es responsable de lo que vende, si usted le vendió una vivienda a alguien y esa vivienda se cae, obviamente el que vendió la vivienda y que se benefició económicamente también tiene responsabilidad y debería de tener responsabilidad, si más bien, aparentemente lo que pasó después de todo esto, que a la misma empresa se le continuó dando permisos, creo que eso no es correcto. ¿Qué pasa entonces con la alcaldía, el caso de la alcaldía quien otorgó los permisos de construcción y extracuración de los terrenos? Sí, es importante comprender que la alcaldía en ese momento, en ese tiempo, la alcaldía dependía de los estudios de la CERNA para poder otorgar los permisos, no tenía la responsabilidad ambiental, ni siquiera la responsabilidad de las pruebas de suelo para poder otorgar los permisos, sin embargo, tenía el deber de revisar los dictámenes y hacer las verificaciones correctas del dictamen, y por eso es que yo digo que hay incompetencia, hay incapacidad de las instituciones de verificar en el campo de lo que decía el dictamen.